¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué Andrés Manuel habla tan lento? Lo único que le sale rápido es lo siguiente. ¡Puchi cacá! ¡Me encanta! También lo que dice. ¡Me atacan los conservadores! ¡No! Ahora si me preguntan, el tren Maya y el aeropuerto no lo terminaremos jamás. ¿Qué? Es que no me va a dar tiempo a menos que me relija. ¡Ahora escuchen! Alguien viene a apoyar al mejor presidente del mundo. Will Smith me acaba de romper el hocico. Te pido que dejes de insultar a López Obrador y hacer su voz, por favor. ¡No mames! ¿Pero qué te pasa? ¡Ya! Simplemente es un chiste, amigo. Lo amo más que a mi padre y a mi madre. Tengo pósters de él en todo mi cuarto. ¡No hables de él más! ¿Qué? De verdad no puedo creerlo. Aparte no lo sabes imitar. Estás hablando demasiado rápido y él habla muy lento. Bueno, pues intentémoslo. La verdad tiene razón. Habla más lento que prender una compu con Windows 95. Y ya está una compucture. ¿Qué? Gracias.